Apareciste cuando menos lo esperaba, cuando más necesitaba una ilusión en mi existir Me digo el día en que se cruzaron los caminos, y es que uno nunca comprende lo que Dios tiene pa' ti Esa sonrisa que dibujas en tu cara, hace que mi mundo entero gire solo en torno a ti Y es que no sabes cuánto tiempo había pasado, de que el amor no aparecía por aquí Deja robarle un besito a tus labios, y devolverle al corazón esa ilusión Quiero mirarte frente a frente y sin secretos, y platicar con el lenguaje del amor Le pido a Dios el privilegio de adorarte, y que me deje entrar en tu corazón Y es que no sabes cuánto tiempo había pasado, de que el amor no aparecía por aquí Deja robarle un besito a tus labios, y devolverle al corazón esa ilusión Quiero mirarte frente a frente y sin secretos, y platicar con el lenguaje del amor Le pido a Dios el privilegio de adorarte, y que me deje entrar en tu corazón Le pido a Dios el privilegio de adorarte, y que me deje entrar en tu corazón